El Ministerio de Educación presenta la actualización del modelo de acreditación en alta calidad para la educación superior. Este logro es producto del proceso participativo Calidad es de Todos, desarrollado en 2018 y 2019 con el concurso de todos los actores de la educación superior en Colombia para fortalecer el sistema de aseguramiento de la calidad y el Sistema Nacional de Acreditación. Este proceso permitió la consolidación de un concepto de alta calidad para las instituciones y programas académicos, en armonía con los objetivos definidos en el Decreto 1330 de 2019, que estimula el trabajo coordinado de los actores de la educación superior. Y es lo que hemos venido haciendo el Ministerio de Educación Nacional, el Consejo Nacional de Acreditación y el SESU, un trabajo conjunto maravilloso para que todas las piezas del sistema se articulen y funcionen adecuadamente. Nos parece fundamental lo que se ha avanzado en términos de la clarificación de las reglas de juego. La actualización orienta de manera unificada la acreditación en alta calidad y reconoce la diversidad de instituciones de educación superior, niveles y modalidades de formación. Además, profundiza la articulación del sistema de aseguramiento de la calidad con actores como el Ministerio de Educación, SESU, CNA, CONACES e instituciones de educación superior. Me parece que es muy importante para el país, porque está diferenciando hoy a nivel nacional lo que tiene que ver con las distintas categorías que tienen las instituciones de educación superior del país. Como parte del proceso de acreditación, la normatividad incluye dimensiones como seguimiento, evaluación y autoevaluación y contribuye a consolidar modelos formativos centrados en los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Las competencias y los resultados de aprendizaje se complementan supremamente bien y nos permiten facilitar ese proceso de transición del estudiante a la vida laboral. Un sistema interno de aseguramiento de calidad consolidado y fuerte le garantiza a la institución y a los programas el mejoramiento continuo que es lo que finalmente busca la acreditación en alta calidad. Así, el gobierno del presidente Iván Duque fortalece un modelo de acreditación de alta calidad que responde a las dinámicas del entorno laboral en sintonía con las tendencias internacionales para favorecer la competencia y movilidad de los profesionales colombianos en el mundo.